3, 2, 1, GO! Uy, eso pudo haber sido un buen read y aparte la expecta del señor Yagami, entonces, pues vaya, pues todos sabemos que hay que, este, gana un 2-2, mata con cualquier golpe, por ejemplo, ahí con este up era la mera y lo ponía en una situación bastante complicada, pero por ejemplo, ya tenemos a Yagami al 100, quiso hacer el read de la foto, ojo, del, ooooy, no, como se fue así, se fue clipeado mi amparo, Psycho con Flame Slash, rompa el escudo de una, eso es bastante, eso es, ay no, y el señor, el señor Sparkle con las técnicas de México y de Merida, específicamente el Stock Cancel al 69, verdad de dios, es un momento que tiene que ser en Gitchmash, pero pues bueno, vamos a ver aquí, se resetea el neutral, vamos, parece que está bastante parejo, entonces pues mira, podemos ver a Yagami que tuvo un poco más de momentum, por este SD que tuvo el señor Sparkle, y no sé, ustedes no lo pueden ver en este momento, pero el señor Sparkle tiene una, una chaqueta, una foodie de Genesis 9, entonces, el señor ha estado en varios majors y no me dejaron ver el creep, pero vaya que hal, no puede ser posible, si, perro, que estás poniendo, ah, que es BTS Sparkle o que, pero bueno, en este momento les voy a comentar algo que no estoy viendo, vamos a ver como lo pone, esto, muy bien, necesitamos que el señor Yagami que está en este corazón, mi papá, ah, se ponga las filas y, eh, quite ese Stock, en este momento, por ejemplo, tiene un buen regrab por parte de Sparkle, pero Sparkle de alguna forma, sacando su experiencia, ah, haciendo que Yagami no pueda castigar apropiadamente ese Punish, ahí está la Yagami Special, pero Sparkle de alguna u otra forma, eh, logra librarse de, de, vaya técnica que tiene mi papá, sabes, vaya, ahorita, Yagami la tiene en el stand-up que tiene muy complicada, pero sería un backer, un upper, y con eso sería todo, un dash attack también, vaya, tenemos que, vaya, ay, y creo que eso será todo, vaya, como puede ser, señores, out, te voy a pasar el micrófono en este momento, porque no quiero concentrar a mi papá Yagami, así que, la mano será para ti, vaya, no pasa nada, tengo dos micrófonos, Dios, como dijo una vez el Pancakes, Dios, me dio dos manos y fue para jalar vergas una vez, yo escuché que el Pancakes dijo eso, y, y claro que sí, señores, vamos a hacerle caso, tengo dos manos y tenemos dos micrófonos en estos momentos, Yagami se hace la inocente de que no sabía que un Psycho mataba hacia arriba, wow, se hizo el nuevo, hay que destacar que Yagami ha sido muy destacable en estos matches, sin embargo, rápidamente el Deep Sparkle se ya se está poniendo chetado para otra vez hacerle, no, ay, hijo de la chingada, pues, no hay kill power en ese, en esa B, con todo respeto para todos los jugadores, sin embargo, Yagami ya anda haciendo sus pinches, raros, ahhh, sale clip, sale clip, muchachones, eso es, clipeame, muchachones, wey, pues, un chinginado madre, Yagami hace en esos momentos, claramente, Yagami siempre utiliza el primer juego para ver cómo juega su rival, ay, castigando, es el SideBee rápidamente, excelente, Steve, estamos sacando en esos momentos, Yagami nos acaba de regalar una coña, y, Sparkle nos acaba de regalar una coña, excelente, a mí me gusta largas, hay que hacer cuidado, efectivamente, como me conoce, de verdad, Dios, señor, bueno, vaya, vamos a ver aquí, este resistente neutral completamente, porque, hubo, Steve to death, Steve to death, y en este momento, vemos que Yagami está sacando las jugadas con China, se quiere llevar, nuevamente, en estoca, 56, pero vemos que ya no puede, el señor Sparkle también con sus crits, con, 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 oomph, en este momento, trae, Sycop, de cualquier smash, se le sale crítico, se va hasta Valfield, no puede ser, entonces, señor, esta, usted, ¿qué opina de, de tu hermano, el, el, el Yagami? El Yagami es mi papá, el Yagami es papá de todos, es papá de los pollitos, en estos momentos, de Bacarta, porque llevó cociendo con todo un random, y yo le dije, wey, yo te invito a un Akawama, y ahora somos mejores amigos, Zoom por parte del Sparkle para regresar a la stage, porque ya no había magia, sin embargo, Yagami saca su OPI de la mochila, excelente DI por parte de Sparkle, para poder regresar, pero no tiene demasiado, ay, 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 Yagami esperando algo que hiciera, excelente recuperación por parte de Sparkle, que ya lo tienen, 150, 147%, Yagami necesita, al delay, un pinche dash attack, que es un kill con film, que el diario lo trae en la mochila, trae en la mochila un, un dash attack, y, neutral, un neutral bastante grande, ¿verdad? Uy, no puede ser, lo leyeron a Antier, salió en el periódico, en todas las revistas de México, o sea, John, venga la alegría, no puede ser, ay, pero le toca el cáncer nuevamente aquí, el señor Sparkle haciendo las técnicas, no puede ser, viene desde Oregon el señor, y viene haciendo las técnicas de Mérida, es un gustazo para nosotros siempre ver estas interacciones, pero aquí el señor Yagami, ay, que fue eso, no puede ser, 3 de 5, sí, ¿verdad? Obvio que sí, 3 de 5, por favor, Yagami contra las telas, este, vaya, tenemos aquí el clip que le acaban de hacer a Yagami, mi papá va a salir, este, 4, 4, 4, Gitsmash, por favor, arroba Gitsmash, este, por favor, güey, es que güey, este, se pasó de verga el espalda, la neta, o sea, yo tengo una duda, a ver, dime, ¿cómo va a ver el su repetición si estamos en español? ¿Cómo vamos a hablar en inglés? por el momento, no es cierto, puro escucho español, este, pero pues, vaya, Sparkle, uh, aprende español, bro, um, pero, Sparkle, you're, you're, you're nice, you're kind, ok, este, entonces, este, bueno, pues, vamos aquí a mi papá nuevamente, reseteando el neutral, vaya, no vemos ningún counter pick por parte de Yagami, ni por el stage tampoco, vaya, aquí le pone un Krakaku Slash, y vaya, uy, ese, el Kaboom está roto, top 2, ay, ay, Dios mío santo, a ver, señor, Esau, por favor, alivianame aquí, necesitamos ayuda en estos momentos, prácticamente, Sparkle le dijo, call ambulance, call ambulance, le dijo, but not for me, hay que tener cuidado en estos momentos, Yagami tiene los pies en la mochila, y regresa excelentemente bien, ambos tienen problemas, son 99 contra 86, un bang, ay, así le di sus pares antes de morir, ay, güey, pero, vaya, tenemos aquí, ay, el señor Yagami, bastante rodeado, pero qué chingada fue este, pero, o sea, cómo es posible que agarre en el edge, no, mi papá se tomó la melatonina, este fue a dormir, le pusieron Harry Potter a mi papá, este, güey, a chiles y Harry Potter, z, 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 como las abejas, muchachones, hay que tener cuidado, porque este güey ya se chotó, ya se puso chocho, hace 50 pesos de gym, y rápida, yagami está a Yagami, con su opi de la mochila, ya lo sacan, güey, a la perra, por parte de Yagami, que se intentó fugar, pero le dijo, yo soy policía papi, hay que tener cuidado, 125, Yagami tiene que sacar su neutra de la mochila, y lo sacó el back, excelente backer por frente de Yagami, ahí en la plataforma, parece que hay favoritismo en estos momentos, pero este castillo está prácticamente para gusto de los dos, porque los dos están ganando una match, y un tanto interesante, eso es para ese joven con sus hechizos en la mochila, hay que tener cuidado, este muchachón tiene todo en la mochila, Yagami nada más se trajo 10 pesos en el camión, ahí nomás, hay que tener cuidado con ese regreso, ahí nomás, dándole, qué pedo, cómo se llama ese puente, lo trajo, ay, a hotel de Razzle, ay hijo de la chingada, somos cabachos en este lugar, I speak in Spanish, y Peco speak in English, Peco speak in English, a primaria, ¿cómo se llama? no, 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 a ver, es Harry Potter, no, ya chingas, mal en inglés, menos a mi papá, perdiendo un stock abajo, el señor Yagami se puede hacer el robo de su vida, se hace un Nobby, se agarra el hecho, se lleva a Hero hasta el ático, ah no, el ático, no, el sótano, perdón, el sótano, traigo la realidad bien alterada, una disculpa señores, ah que rico, que peí, ay papi saca, pero bueno, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, Juan Gustavo Benegas Hernández, hay que tener mucho cuidado, tu mamá está contigo, todos estamos contigo, se está ganando, a una persona, que no, no tenía nombre en estos momentos, y ahora se llama Sparkle, le puso nombre y apellido, y ahora le dijo, oh hijo, oh se nos fue, ni pa' que le machías papacitos, hasta le saludo, yo lo vi, no hubiéramos tenido la cosa, me gustó el fist bump, me gustó el fist bump, porque sería bastante, bastante friendly, me voy a parar, allí, oh,